Punto caliente, asegurad la zona objetivo Coloco una mina Pongo una ca- Trasladando punto caliente, esperad El punto caliente se ha trasladado, aseguradlo Nos atacan Pongo una mina Coloco carga Granada Punto caliente, comprometido, asegurad la zona Vigilo, pongo una mina Blanco batido Pongo una caja Coloco una mina Enemigos en la zona Enemigo abatido Enemigos en el peligro Pongo una mina Coloco carga Solicito apoyo aéreo de inmediato Coloco una mina Vamos a atacar Enemigos en el peligro Enemigo eliminado Aquí va munición Pongo una mina Punto caliente comprometido, asegurad la zona Un objetivo a la vista Enemigos en el perímetro Blanco batido Blanco batido Pongo una caja Pongo una caja Confirmando el siguiente punto caliente Nueva zona Objetivo Moveos al punto caliente Cuidado soldados Punto caliente comprometido Subtitulado por Jnkoil